Uno señor, exacto. Uno, porque el asunto es que si tú le hablas del señor, tu trabajo es difícil y tú sembraste esa semilla ya en esa persona, como también se acuerda que se ponía en la semilla, una caía en el amigo. Entonces, yo creo que no podemos, como decían, estar insistiendo a la persona, sino que tenemos que hablarle y el señor a uno le va a dar ese discernimiento si esta persona en verdad quiere o no quiere. Uno tiene que ser inteligente, entender, porque cuando ya lo empiezan a uno a rechazar, entonces, usted ya le dio la palabra, usted ya le dijo, lo único que ya le queda a uno es orar por él por personas, porque ya no, ya no se puede hacer de acuerdo. Seguir orando por ella, porque lo digo por mi caso, imagínense que pasaron 15 años, pero yo digo, la tía de mi esposo, ahora yo estaba orando, ahora yo le decía, orando cuánto tiempo, y yo no quería nada. A mí no me gustaban las cosas del señor, y yo cada vez que la miraba a ella, yo le batía, y yo decía, me pasaron 15 años, cuando ya de verdad, el corazón mío se sorprendió. Entonces, yo digo que por más que te digas a una gente, y si te están insistiendo, insistiendo, si la persona ya no quiere, ora por él, pero tú ya echaste esa semillita. O sea, tal vez de estar orándole, pero no de orar, no de orar, porque va a llegar el momento donde la oración va a tener un efecto. Y el cambio lo hace el señor, porque eso hay que tener esa sabiduría uno, que el cambio en la persona no lo va a hacer uno, sino que lo va a hacer el señor. Sí, ya lo soy yo. ¿Es verdad? Sí, hermano. Este es el primero del comitio que dice, 51 de diciembre. Así que, hermanos míos, amados, estados firmes y constantes, creciendo en la obra del señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el señor no es un malo, todo lo que uno haga en este canto, que no está hablando solo de lo que uno trabaja aquí en la iglesia o en el edificio, lo que uno haga con el marzo o con la palabra, en lo personal, en lo que uno ha pasado, en mis trabajos, un día solamente he visto a una persona y por alguna razón solamente personas iban a la iglesia o le hablaron del señor y al verme a mí me comparten eso y yo les comparto también. o sea, le empecé a administrar y ese es el único día en que yo lo había visto. Entonces, yo digo, era parte de lo que Dios tenía para esa persona, porque Dios está trabajando con ellos. Y al mismo tiempo me ha pasado que he invertido tiempo, dinero, esfuerzo, les ha indicado otras cosas por personas y que por último me he dicho, pues que, ¿sabes qué? Pero la palabra me da esta promesa, me dice que porque lo hay hecho, no es el malo. No es el malo. Y pues, yo creo que entonces, cuando uno se acerca a personas, es como Jesús enseñaba, una de las cosas que Jesús les hacía a enseñar era se hacía o se hubo al estilo de vida de las personas. Hablaba de las semillas, de los marjeros, de la pesca, de los errores. Hablaba de las mujeres, de los marjeros, de la pesca, de la pesca, de cómo era. O sea, se adaptaba al ambiente, de no hacer lo que ellos hacían. Pero encontraba una razón, un motivo de cómo poder hacer plática, de interesarse por lo que, cómo era la realidad. A quien ellos leen estaba hablando. ¿Sabes? Yo creo que iba a decir, la mujer salvadoreña, usted está cambiando la vida. ¡Sanaltana, no! ¡Sanaltana! En nuestro caso, Pastor, por ejemplo, nosotros, empezamos a edificarnos, y no más, nosotros no hablamos de otra cosa más que de nuestro testimonio, no más, ¿verdad? Es como las últimas, en los últimos dos meses hemos ganado tres parejas más. Una donde una hermana de esta persona fue abusada por un pastor, una jovencita de 13 años, que no querían saber nada de lo que hubiera sido la, de la cosa ahora que sigue, la cosa ahora de la religión, ¿no? se había desterrado completamente. Y los conocemos nosotros, sino más con nuestro puro testimonio. Y edificando, y con aquella seguridad que uno lo dice, ellos mismos nos dijeron que querían conocer a... que querían conocer a... porque nosotros hablábamos así de esto. Y a otras personas también, que también son cristianos, que... pero ellos son como fanáticos, y que no quieren saber nada, no quieren saber nada de ir a las iglesias, donde estaban yendo sus hermanos, y ahora ellos están yendo a la iglesia con el Padre Santo, y así es que nosotros nos hemos estado orando con nuestro puro testimonio. No les hablamos de nada más, más que lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, el testimonio es poderoso para evangelizar. Fíjense que quiero mostrarles esto antes de irnos. Hay un estudio que yo he estado trabajando en esto. No todo yo lo he hecho, pero he estado modificando muchas cosas, porque yo considero que nuestra iglesia tiene que tener... Básicamente estamos hablando de ganar la salva, estamos hablando de que invitamos a alguien. La gente viene, Dios trae a la gente, pero estamos hablando del discipulado, el seguimiento, la palabra, ¿verdad? Y quiero mostrarles, es esto, es un seguimiento que toda alma debería llevar, ¿verdad? Por ejemplo, habla acerca de la alma. Es una capacitación. Seguiendo a Cristo, creciendo, está ahí hablando del compromiso a la madurez. Y tienen preguntas con la Biblia, ¿verdad? La iglesia es una... O sea, explicando qué es la iglesia, Dios espera que tú seas todo lo que habla la iglesia local, la iglesia universal. Nuestra declaración del propósito, declaración de fe, declaración de práctica, declaración de misión, historia de nuestra iglesia, tantas, tantas cosas que una persona debe llegar a conocer en su iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dios me creó para? ¿Cuál es el problema? O sea, todo este estudio es un gran discípulo que toda persona debería de recibir en su seguimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Con cintas bíblicas, ¿verdad? Símbolo de la sanación, el bautismo. ¿Por qué debo bautizar? ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué bautismo por inmersión? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? O sea, todo el cuerpo en agua. ¿Quién debe bautizarse? ¿Cuándo debe uno ser bautizado? La cena del Señor. ¿Quién puede participar en la cena del Señor? ¿Cómo prepararme para la cena del Señor? Las declaraciones de la fe en la iglesia, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que está fe en lo que está abicando?